El espeluznante caso de Ernesto Conocí a Ernesto hace un par de años, me lo presentó un buen amigo llamado Carlos Hernández Los tres teníamos en común el gusto por la lucha libre Pero no todo el tiempo platicábamos sobre este deporte, sino también de otros temas Fue así como me enteré de su aterradora experiencia Ernesto es una persona muy especial Es un hombre que venció el cáncer Su condición era tan crítica que los médicos le dijeron que no había esperanzas Tan solo que esperaba un milagro y esto ocurrió Ernesto me asegura que clínicamente fue declarado muerto Pero regresó a la vida cuando tuvo un encuentro con Jesucristo Esto me lo confesó mientras estábamos almorzando en un restaurante del Estado de México Pero esa mañana no solo me compartió esta experiencia Sino una que en verdad, y no lo digo solo para darle mayor realza a este relato En verdad me dejó con los nervios de punta Al imaginar que yo podría pasar por una situación así Ernesto por cosas del trabajo Se mudó a la ciudad de México a Huatulco, Oaxaca Él trabajaba para una compañía procesadora de alimentos La cual le rentó una casa cercana a la fábrica Él pensó que al vivir en este lugar paradisiaco Tendría muchos días agradables disfrutando de los paisajes y del mar Pero estaba equivocado Pues por mala suerte, la vivienda que le habían designado Estaba embrujada En este recinto habitaban seres de oscuridad que cada vez se comportaban más agresivos con él Una historia en verdad espeluznante Que no le pide nada a otras tan famosas como la de MTV Estaba tan concentrado escuchando su relato Que no se me ocurrió en ese momento grabar la historia Grave error Pues relatos tan escalofriantes como este Deben ser registrados y compartidos con el público Que gustan de estos misterios Cuando quise escribirla para este libro Había olvidado algunos detalles Y para evitar quitarle o agregarle otros Preferí contactar a Ernesto Para que me la narrara de nuevo Este es el testimonio escrito De Ernesto en su casa embrujada La casa estaba en una zona residencial Tenía bonita fachada Las bardas tenían una rueda como de carreta Sirviendo de adorno Se podía ver desde la calle hacia adentro de la propiedad Tenía un jardín grande con dos estatuas Las cuales nunca les encontré forma La casa tenía tres habitaciones Así que era perfecta para mí Porque vivía solo Cuando llegué por primera vez Sentía que había alguien más conmigo Ya que por momentos me sentía vigilado Recuerdo que la puerta de entrada de la casa Tenía un cristal En el cual se apreciaba la palma de una mano Yo pensé que alguien había puesto su mano con grasa o algo Y que por eso se había manchado La limpié y después me di cuenta que aparecía de nuevo Estas fueron las primeras señales Después de que algo mayor estaba por ocurrir Sin embargo, a Ernesto Esto no le quitaba el sueño Pues él se consideraba una persona de carácter fuerte Incluso en algún momento de su vida Investigó estos fenómenos Y visitó casas embrujadas Con la esperanza de encontrar alguna evidencia contundente Pero no había tenido suerte Irónicamente, en este lugar Encontraría lo que buscaba Tiempo después recibí la visita de mi familia Una hermana traía en su bolsa de mano juguetitos Que la habían obsequiado en la compra de una cajita feliz Nadie sabía que ella los traía La casa tenía tres habitaciones Y su bolsa la dejó en la sala Después, cuando ella fue a buscar algo en su bolso Se dio cuenta que la habían sacado los juguetes Porque estaban a un lado Ella pensó que alguien lo hizo para buscar algo Lo raro es que no había niños en la casa Puros adultos Esto se repitió por tres días En una ocasión que estábamos comiendo en la sala Vimos pasar de una recámara a otra como un enanito En ese momento se encontraba conmigo tres amigas Mi hermana y mi papá Todos vimos lo mismo Pero no había nadie El enanito que vieron pasar Y que al parecer jugaba con los juguetes Se trataba en realidad de un niño fantasma Esto lo descubrió Ernesto conforme pasaron los días Y es que a él le hacían bromas Otro hecho extraño es que cuando salíamos de la casa Dejábamos las puertas cerradas Y cuando regresábamos Estaban abiertas Aunque les pusiera seguro Yo no quise hacer algún comentario al respecto Pero una de mis amigas tenía facultades para ver ciertas cosas Y me dijo que tuviéramos cuidado Porque no estábamos solos Ya me había dado cuenta de ciertas cosas Porque en ocasiones las llaves del carro No aparecían en el lugar en donde las había dejado Así fueron los primeros avisos de que no estábamos solos Después de estar una semana en mi casa Las visitas se marcharon Mi amiga antes de despedirse de mí Me advirtió de nuevo que tuviera mucho cuidado Pues no estaba solo en la casa Ella había notado la presencia de un niño Yo también Pero además Había visto unas sombras que venían del jardín Hacia la recámara En donde yo me dormía Gracias a la luz de la luna que entraba a este cuarto Por un ventanal grande Podía verlas Las sombras me rodeaban Pero no interactuaban Por eso me fui acostumbrando Conforme pasaban las semanas Ernesto se fue acostumbrando a las travesuras del niño Y ante la presencia de las extrañas sombras Que hasta ese momento No se portaban hostiles Él creyó que no habría mayor problema Con estos seres Pero estaba muy equivocado En una ocasión me visitó un amigo Yo no le había dicho nada de las cosas Que ahí pasaban Procuraba llegar temprano del trabajo Para que él no se quedara solo todo el día Pues una vez que llegué Lo encontré afuera de la casa Agarrando un crucifijo Y rezando Cuando lo vi le pregunté ¿Qué le había pasado? Y me dijo que había visto una persona de blanco Que había pasado en el jardín Él había pensado que era el reflejo de la televisión en el cristal Pero que después Lo vio de nuevo y lo vio bien ¿Eso fue lo que te espantó? Le pregunté Pero me contestó que no Que él había entrado al baño Y estando ahí Lo empujaron por detrás Perdió el equilibrio Y cayó al suelo ¿Por qué no me dijiste que aquí espantaban? Me preguntó en forma de reclamo Pero le dije que no quería infundirle miedo a nadie Esa noche Él no quiso dormir en su habitación Porque me dijo que le abrieron la puerta Así que me preguntó Que si podía dormir conmigo en la misma cama La cual era una kingside Porque tenía mucho miedo Yo acepté Mientras estábamos en la cama Vi de nuevo a las sombras Y mi amigo se espantó Porque sintió como se le sentaban al lado de la cama A mí ya me había pasado Así que traté de tranquilizarlo Ernesto ya vivía intranquilo en la casa Pues estos seres se manifestaban con mayor frecuencia Atemorizando a las personas Que ocasionalmente lo acompañaban Por tal motivo Decidió pedir ayuda religiosa Creyó que con bendecir el inmueble Acabaría por completo con estas manifestaciones A la mañana siguiente Acudí a una iglesia que estaba en la crucecita Dentro de la bahía de Huatulco Y hablé con el padre Le pregunté que si podría ir a la casa para bendecirla Y me dijo que sí Que iría pronto El sacerdote sí acudió Bendijo la casa Pero curiosamente No ocurrió nada Mientras él esparció el agua bendita Yo esperaba que en ese momento Los seres se manifestaran Pero no ocurrió nada Las cosas se calmaron por unos días Pero después regresó al fenómeno con mayor fuerza Cuando regresé a la casa Sentí que había otro ambiente Y los seres que ahí habitaban Se hicieron más agresivos Viendo la televisión Dándole la espalda a la cocina De repente se cayeron las ollas O bien Se azotaban las puertas Y no había alguna corriente de aire A mí en un par de ocasiones Me pegaron en el oído Y me ardió bastante Por obvias razones Ya no me visitaba nadie Porque les daba miedo Este tipo de circunstancias Cuando yo estaba harto De esta situación Y me quería salir de esta casa No podía abrir la puerta Tenía que ponerme a orar Para poder salir Y cuando quería entrar Era todo lo contrario No podía abrirla Y era una puerta normal No tenía seguridad Ni estaba pesada No había una explicación lógica Para esto Las manifestaciones siguieron Y a pesar de esto Ernesto Aún no quería dejar la casa Él deseaba develar el misterio Que este lugar guardaba Sabía que algo extraordinario Había ocurrido en este lugar Y comenzó a investigar La historia del inmueble Además de observar los detalles Que tenía la construcción Entrando a la casa a mano derecha Estaba la sala Y al lado izquierdo Sobre la pared Había una especie de escultura Hecha en yeso Que parecían unas sirenas Entre las olas del mar En apariencia se veía bonito Pero cuando le puse atención Me di cuenta que eran como almas Que estaban ahí pidiendo auxilio Terminé por taparlas Con unos cuadros En el jardín había unas estatuas Pero nunca les encontré Forma de que tenían Estas las dejé tal y como estaban Seguí investigando El origen de la casa Y descubrí que la persona Que la diseñó y construyó Había venido de África Un día se le apareció Al dueño del terreno Y le propuso edificarla Este aceptó Lo curioso es que Al terminar la obra Desapareció para siempre Esto Era sobre el origen Y la construcción De la casa Pero Ernesto También se enteró De las historias espeluznantes Que ahí se habían vivido De esta forma Comprendió muchos De los extraños hechos Que a él Le había tocado experimentar Me dijeron que en esa casa Ya espantaban de tiempo atrás La señora que antes Ahí vivía La espantaron a plena luz Del día Se puso como loca Y ya no quiso Seguir viviendo ahí Ni quiso regresar Por sus cosas El marido fue después Con otras personas A sacar los muebles Y la vendieron A un precio muy bajo Del que habían pagado Le comenté esto A los dueños de la casa Que eran mis jefes Y les dije Que había visto a un niño Mi patrona me dijo Que efectivamente Era un niño Porque ella En una ocasión Su hijo De unos 3 años de edad Le había pedido Que le regalara Dos paletas Cuando ella le preguntó Que para qué quería Dos paletas Él le contestó Que una era para él Y señaló A un punto de la casa En donde no había nadie Aparte lo veía Jugar y platicar Con alguien Pero él siempre Estaba solo Pero esto No era el problema Es decir El niño fantasma Era lo de menos Los que infundían temor Eran esas sombras Que venían del jardín Que a raíz De que fui con el sacerdote Para que bendijera la casa Se comportaron De una forma violenta No sentía miedo Sino terror De estar ahí Los días transcurrieron Con rapidez Ernesto seguía Recabando información Acerca de las personas Que habían vivido En este lugar E incluso un hombre Al enterarse De que él estaba Viviendo en esta casa Lo visitó Para preguntarle Cómo estaba Pues sabía Que corría peligro Sentía tanto terror Que tenía que dormir Con las luces encendidas Abrazado de un crucifijo Orando todas las noches Porque conforme Fue pasando el tiempo Ya se escuchaban Cosas más extrañas Como chiflidos Murmullos Y música africana Y música africana Como la que emplean En los ritos vudú Después me enteré Gracias a un vecino Que fue a buscarme Cuando se enteró Que estaba viviendo En esta casa Que ahí habían escondido A un niño Que habían secuestrado Los flagiarios Hacían ritos satánicos Y se les pasó la mano Asesinaron al infante Y después Terminaron matándose Entre ellos Fui al diario local Para verificar esta historia Y lo único Que me dijeron Fue que ahí Se registró Un suicidio múltiple Y no mencionaron Algo sobre los ritos satánicos Ni nada Por el estilo Yo había visto al niño Al igual que un anciano Vestido de blanco Que estaba con él Quiero imaginar Que se trataba De un ángel O alguien Que lo estaba cuidando Una vez que Ernesto Se enteró De lo que ahí Había pasado Tomó la decisión De permanecer En este lugar En realidad A pesar del miedo Que eso le provocaba No tenía A donde más ir Además Creyó que en algún momento Esto terminaría No me iba De esta casa Porque no tenía A donde más ir Además dije Que por miedo No me iban a sacar Así que duré Dos años y medio En esta casa Pero al final Las cosas Fueron empeorando Tú llegas a la casa Y la veías Por afuera Y notabas Que adentro Había personas Sombras Pero al entrar No había nadie El crucifijo Que tenía colgado Cuando llegaba Lo encontraba tirado Y también Encontraba En el suelo Mi biblia Gente que iba A visitarme Me decía Que me saliera Que si quería Conservar mi vida Me fuera cuanto antes Lo pensé seriamente Ya cuando las manifestaciones Se hicieron más fuertes Al principio Solo veía dos sombras Y después fueron cuatro Y al final Eran más de doce Las veía algo difusas Como tipo humo negro No eran sólidas Cualquier película De terror Que hayas visto No se comparaba Con lo que estaba viviendo El momento cumbre De esta historia Ocurrió un doce de diciembre Día de la Virgen Día de la Virgen de Guadalupe En México Ernesto Católico Sintonizó en la televisión La misa de la Guadalupana Con la intención De limpiar un poco La mala energía Que se sentía En la casa Él no sabía Las consecuencias Que esto Le traería Yo tenía sistema De cable Y cada hora Pasaba la misa De la Virgen Esto lo hice Para buscar Una especie De consuelo Pero al hacer esto Los sonidos Se hicieron más intensos Y comenzaron Los ataques Todas las puertas De la casa Se abrían Y se cerraban Con fuerza Sentí que me empujaron Y fue entonces Cuando quise salir De la casa Pero la puerta Estaba cerrada Estos seres No me dejaban salir Cuando por fin Logré escapar Corrí hacia mi camioneta La eché a andar Y prendí los faros Los cuales iluminaron El interior de la casa Y pude ver Que estaba llena De estas sombras Ocupaban un espacio Y fue cuando Conté más de 12 En ese momento Accioné el botón Del portón eléctrico Pero no quiso abrir Y con la pena Aceleré en reversa Y tuve que abrirlo De golpe Se tronó el sistema Pero no me importó Incluso me fui Sin importarme Dejar abierto el saguán Y sin ponerle El seguro De la casa Yo lo que quería Era irme de ahí Esa noche Me fui a un hotel Y no pude dormir Pues incluso sentía Que algunos de estos seres Estaban conmigo A la mañana siguiente De esta pesadilla Ernesto regresó A la casa Para cambiarse De ropa Pues debía Ir a trabajar Durante el día Las manifestaciones Paranormales Eran menos fuertes Pero no por esto Dejaban de infundirle miedo Cuando regresé Al día siguiente Para cambiarme de ropa E irme a trabajar Vi que el portón Estaba cerrado La puerta de entrada Que no le puse pasador Estaba cerrada Con seguro Entré a la casa Y vi que todas las luces Estaban prendidas Las puertas De las habitaciones Y los baños Todas estaban abiertas Me bañé rápido Y me fui a trabajar Prefería visitar Las amistades Que había hecho por allá Quedarme a dormir En sus casas Que estar ahí A menos que estuviera Con más gente conmigo Mínimo tres o cinco personas Tenía que pedirle A mi amigo El cual había visto Al hombre Que me acompañara Al baño Para que no me pasara nada Tras vivir dos años Y medio en este lugar Ernesto tomó La decisión De mudarse A un departamento Que estaba cerca De su trabajo Por fin Los seres Que habitaban esta casa Habían logrado Ahuyentarlo Así como lo hicieron Con los anteriores Inquilinos Que permanecieron Menos tiempo que él Meses después Ernesto terminó El trabajo Que tenía en Huatulco Y regresó A vivir A la ciudad de México Yo hacía como tú Donde decían Que había casas Embrojadas Fenómenos paranormales Yo iba de investigador Incluso me quedaba A dormir en estos sitios Pero nunca me habían Espantado Hasta que llegué A este lugar Después de estar viviendo Ahí por dos años Y medio Se me quitaron Las ganas De ver películas De terror Por tres años Quedé Algo Traumado Después estuve Regresando a Huatulco De vacaciones Pero para nada Me paraba En esa casa No lo hice Sino hasta cuatro años Después Me enteré Que después de mí Habían llegado Otras personas Pero que no duraron Ni dos meses Y se fueron Llegó otro matrimonio Con niños Y se fueron Remataron la casa Super barata Y quien la compró A su esposa Le dio un infarto Y abandonaron la casa La casa No estaba en ruinas Pero sí descuidada Tenía el pasto crecido Aún sentías Esas presencias malignas A través de las ventanas Sentías que te miraban De adentro Hacia afuera Esa fue la última vez Que fui Y nunca más regresé Los vecinos Del frente Y de los lados Me comentaron Que aún seguían Escuchando gritos Ruidos Puertas azotarse Y ellos sabían De antemano Que no había Nadie en la casa En la actualidad Ernesto vive En Phoenix, Arizona Me ha dicho Que por ningún motivo Desea visitar esta casa La cual infundió Tanto terror Por más de dos años Su experiencia La compartió conmigo Por la amistad Que tenemos Ya que no es fácil Para él hablar de esto Pues teme que estos seres Se le manifiesten de nuevo Pues cuando él decidió Dejar la casa Para pasar la noche En un hotel Estos lo siguieron Esta casa Al ser un lugar Donde practicaban Misas negras Que incluso se construyó Con este propósito Difícilmente podrá ser Habitada Por otras personas Tendrían que derribarla Para exorcizar el lugar Ya que no basta Con llevar a un sacerdote Y bendecirla Pues esto podría Tranquilizar por un momento La actividad sobrenatural Pero no erradicarla Las sombras Que veía Ernesto En esta casa Eran los guardianes De recinto ceremonial Los cuales venían Siempre del jardín Hacia la habitación Principal de la casa Recordemos que en el jardín Había dos estatuas Que no tenían Una forma clara Pero por alguna razón Estaban ahí Al igual que la escultura De yeso Que adornaba Una de las paredes Con una aparente sirena El niño Que se manifestaba En este lugar Era aquel inocente Que fue asesinado Por la banda De secuestradores En México Hay muchas casas Embrujadas Y seguramente Tú conoces alguna O en el peor De los casos Estarás viviendo En este lugar ¿Qué es lo que 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 Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Hola, soy Pedro. Esta historia comenzó un día de lluvia, cuando iba a la escuela primaria. Al finalizar las clases, mi amiga Patty, que en ese momento era mi vecina, nos quedábamos un rato más en la escuela. Éramos los únicos a los cuales nadie pasaba a buscar, así que subimos al segundo piso donde eran las aulas de los de la secundaria. Como cualquier niño de nuestra edad, nos pusimos a contar historias de horror. Mi amiga recortó una historia que era particular de nuestra escuela. La historia trataba de un fantasma que penaba en los baños de esta institución, y también la leyenda de que en el sótano de la escuela había un pasadizo que te llevaba a la plaza que se encontraba frente a la escuela. Cuando terminamos de contarlas y nos quedamos sin historias, a mi amiga se le ocurrió invocar a la chica del baño pronunciando su nombre. Fuimos al baño que quedaba al otro lado de la segunda planta, y procedimos a llamarla por su nombre, pero no pasó nada. En un ir y venir cuando nos dimos cuenta, era la hora donde se cerraba la escuela, a las 7 de la tarde más o menos. Y escuchamos las puertas cerrándose. Nos asustamos y fuimos a ver las puertas de la entrada, pero ya estaban cerradas. Nos habíamos quedado ahí. Mi amiga me calmó diciéndome que estaba bien, que no pasaría nada. Después de un rato sin nada que hacer, y todavía encerrados, a mi amiga se le ocurrió que debíamos investigar el sótano. Y yo le dije que seguro estaría cerrado. Pero quiso ir a ver igual, y yo la seguí. Ya que en la noche, una escuela te inspira tanto miedo, que no quería quedarme ahí solo. Llegamos, y sorprendentemente la puerta estaba abierta. Entramos y estaba todo muy oscuro. Lo iluminamos con ayuda de mi celular. Dentro de ese lugar, solo había una cantidad incontable de bancos rotos. Pero más atrás, vi una puerta. Mi amiga también la vio, porque me dijo, creo que alguien nos está observando por ahí. Yo le dije que no me espantara, que dejara de molestar y que nos fuéramos de ahí. Ella me dijo que le dieron muchas ganas de ir al baño, y que la acompañara, porque tenía mucho miedo de ir sola. Fuimos al baño que estaba en la primera planta, y yo le esperé afuera. Pero me gritó que fuera rápido al baño. Y yo muy asustado fui. Y ella me dijo que estaba segura que ella había visto a alguien por la ventana del baño. Yo sabía que a ella le encantaba molestarme con esto, debido a que siempre fui muy miedoso. Así que no le presté atención. Mi intención es que nos fuéramos de ahí. Así que le pedí que se fijara bien si no había alguna puerta abierta. Y ninguna no estaba. Volvimos al segundo piso. Y esta vez nos fuimos al salón de usos múltiples. Honestamente no sé por qué, pero recorrimos toda la escuela en ese momento. Tal vez fue por la curiosidad de niños de primaria. Yo me senté en el escenario a jugar con mi celular. Y mi amiga abrió la ventana para que entrara el viento. Ella se quedó parada un rato ahí. Otra vez vino corriendo hacia mí y me dijo que había visto a una chica observándonos desde la vieja construcción que había detrás de la escuela. Eso iba a ser un hospital. Pero robaron los materiales y con lo que sobró de ello, construyeron la escuela. Yo le dije que dejara de decir esas cosas, que me estaba asustando de verdad. Ella me dijo que no era broma. Que cada vez esta persona estaba más cerca de nosotros. Yo no le creí y me fui de ahí. Ella me siguió, corriendo detrás de mí. Cerré la puerta. Ella no llegó. Yo pensé que con su extrema curiosidad estaría investigando. Pero después de diez minutos me empecé a preocupar. Fui hacia la escalera que estaba al lado de los baños. Y vi que mi amiga iba hacia allá. Pero ella no estaba sola. De la mano la llevaba una chica con el uniforme de la primaria. Esto en verdad me extrañó. Pues pensé que estábamos solos. La seguí disimuladamente, ya que no quería molestar. Cuando llegamos, yo me quedé del lado de afuera mirando. Por el espacio que había entre la puerta y la pared. Yo era muy tímido con las personas que no conocía. Así que no entré. Pero empecé a escuchar gritos. Tomé todo el valor del mundo y decidí entrar. Mi amiga estaba siendo arrastrada a la última caseta del baño. Yo me paré en seco y le grité. ¡Deja a mi amiga! ¡Suéltala! La niña se dio cuenta de mi presencia. La niña se dio cuenta de mi presencia por mi grito. Y se dio vuelta. Tenía ojos completamente negros y una sonrisa diabólica pintada en su rostro. Lo último que recuerdo es la cara de horror de mi amiga antes de que fuera arrastrada hasta la última casilla del baño. Después de esto, ya no recuerdo nada. Mi madre me dijo que ese día me encontraron desmayado en la escuela. Y que no me había quedado hasta la noche. Cuando les pregunté sobre mi amiga, me dijeron que esa persona no existía. O al menos no la conocía. Y eso era extraño porque ella iba todos los fines de semana a mi casa. Cuando fui a su casa para ver si no era una broma de mis padres. Sus padres me dijeron que ellos no tenían ninguna hija. Que me habría equivocado de casa. Pero yo sé que ella existió. Y esa cosa también. Porque ahora yo con 22 años. Cuando paso por esta escuela de noche. Veo dos niñas que me observan por la ventana que está cerca del baño. Dos niñas de ojos negros que me dicen. Ven a jugar. Ven a jugar. Y yo sé que una de ellas era mi amiga. Porque desde la ventana me muestra su muñeca. Y en ella hay una pulsera idéntica a la mía que hicimos cuando íbamos en la primaria. Siempre me lamento sabiendo que debería haberla escuchado cuando me dijo. Cuando dijo que alguien nos observaba.